La promesa del libro de Isaías, gloria a Dios para siempre, el profeta mesiánico. Si mal no recuerdo, él daba estas profecías como 700 años antes de Cristo, 750 por ahí. En la cual le habla al pueblo, gloria a Dios para siempre, de una seguridad. ¿Cuál era esta seguridad? La palabra de Dios. La palabra, la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Seca será hierba, marchita será flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no miente, hermano. Aleluya. No miente la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te ha dicho que te iba a sostener, lo va a hacer. Y si usted cree que no lo ha hecho, mire sus pasos. ¿Cómo ha caminado? Gloria a Dios para siempre. Yo sé que en el caminar hay dificultades, hay adversidades en nuestra vida. Que muchas veces el caminar se pone pesado, se pone duro. Pero la Biblia dice que es necesario, gloria a Dios, para siempre que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Gloria a Dios para siempre, que nos caigamos, que nos tropezamos. Pero la Biblia dice, pero más hay de por quien viene el tropiezo. Gloria a Dios para siempre. Tenga cuidado también, hermano, de querer ponerle la pata al hermano para que se caiga. Porque no somos juez nosotros. Lamentablemente a muchos les gustaría ser juez. Porque es lindo así juzgar al hermano. Uy, se cayó el hermano. Uy, ¿la da por qué se cayó? ¿Por qué? No. Eso a nosotros no nos corresponde. Eso es de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y a usted, gloria a Dios, esto siempre lo digo. Si usted ve una vista panorámica al mundo entero, fíjese cómo está la iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Destruida, hermano. Destruida. Por causa de la arrogancia que hay en las iglesias. Por causa de la estructura que hay en las iglesias. Por causa del orgullo que hay en los pastores, hermano. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Y que Dios me reprenda, sea lo mentira. Pero es lo que veo con mis propios ojos. En estos tiempos. No justifico el pecado de nadie. Gloria a Dios para siempre. Porque cada uno, tipo, el día de mañana dará cuenta. Gloria a Dios. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, un día daremos cuenta. De todos nuestros actos, de todo lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, un día daremos cuenta. Bendito sea el Señor. Y hay que estar apercibidos porque Cristo viene pronto. Los días son contrarios, hermano. Como decía, la iglesia de Cristo está destruida. Pastor contra pastor. Iglesia contra iglesia. Hermano contra hermano. Corista contra corista. La iglesia de Cristo es un desastre, hermano. Y esto no es causa de gozo, sino de tristeza. Gloria a Dios para siempre. Porque muchos dicen, no, la iglesia es uno. Sí, pero muchas veces gloria a Dios para siempre lo dice con un tono de orgullo. Y no se fija también en lo físico, gloria a Dios para siempre. ¿Sabes qué? Yo participé mucho tiempo en la construcción del templo de la iglesia de Bahía Blanca. Y nos costó mucho, hermano. A veces trabajamos hasta las doce de la noche. Y ¿sabes qué? Un día el pastor dijo algo que me dejó muy grabado. En una predicación dijo, ¿saben? Dijo, nosotros teníamos un objetivo que era construir la iglesia en cierta cantidad de días. Porque se acercaba a una convención y el pastor quería tener el techo puesto. Sin revocar, sin el piso, sin nada. Eso es lo que recuerdo. Bueno. Y el pastor en la convención, si mal no recuerdo, habló y dijo. El hombre nos tiraba ladrillos. Nos tiraba ladrillos como que lo atacaba. Pero nosotros con esos ladrillos que nos tiraban los hombres, construimos la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Pero es usted de algo, más lo que le suceda en la vida, tómenlo bueno. La Biblia dice, examina todo, todo. Pero reten lo bueno. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. A su nombre. Y esta palabra nos habla a nosotros. Y nos dice, siervo mío, eres tú. Tú, Jacob. Aquí fue tu nombre. Tú, Jacob. A quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí. Y no te deseché. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Y te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Dios, serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. Glor a Dios para siempre. Una bonita palabra. La cual el Señor le da un aliento a la iglesia. Glor a Dios para siempre. Siempre sabemos que vienen dificultades, adversidades en nuestra vida. En la cual parece que estamos solos. Glor a Dios. Y a través de la soledad. Glor a Dios vienen muchas cosas a la vida del hombre. La tristeza, la angustia. Y a través de esas cosas empiezan. Glor a Dios. Uno le abre la puerta al reino satánico, hermano. Entran demonios en nuestra vida que nos desaniman. Y cuando menos queremos pensar, estamos dentro de la iglesia. Pero como daba ejemplo a nuestro hermano. Pero estamos fuera. Vacíos. Levantamos nuestras manos y por fuera nos vemos hermosos. Y nos echamos tanta crema que hasta nos resplandece el rostro, hermano. Glor a Dios. Y parece, no, hermano, está en santidad. Glor a Dios para siempre. Y el hombre, la mujer, juzga lo que ve el ojo. Pero nadie conoce el corazón humanamente. Nadie sabe lo que pasa aquí dentro. La aflicción. Glor a Dios para siempre. La carga que uno tiene en su vida. Glor a Dios para siempre. Pero la Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, glor a Dios para siempre. Dios lo sabe todo. Hay una palabra, glor a Dios para siempre, en la cual Esaú había sido desechado por Dios. Aquel pueblo. Y se fue a habitar en las hendiduras de las rocas. Y así se había hecho fuerte. Glor a Dios para siempre. Así en ese lugar, él creía que nadie le iba a hacer nada. Glor a Dios para siempre. Y dice la palabra que Jehová le abrió. Y le dio un mensaje a Esaú. Y le dijo a Esaú, aunque te remontare como las águilas. Y entre las estrellas pusieras tu nido. De ahí te derribané, dice Jehová. Edom, si no me equivoco era. El pueblo de Edom. Aleluya. Nadie se puede esconder de Dios. Hoy damos un ejemplo de Jonás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jonás desobedeció yéndose a cualquier otro lugar donde Jehová le había mandado. Se metió a una nave. Glor a Dios para siempre a un barco. Pagó su pasaje, entró y se echó a dormir debajo. Y empezó el mar. Glor a Dios para siempre. La marea empezó a agitarse en aquel lugar. Y los que estaban en la barca empezaron a aclamar a sus diferentes dioses. Glor a Dios para siempre a tal punto que empezaron a echar suerte. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre Jonás. Y el capitán de la nave se acercó a Jonás y le dijo que tienes tú que duerme. Levántate y clama a tu Dios. Glor a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Algo que quiero rescatar de eso es que muchas veces entramos en desobediencia. Y la desobediencia trae una consecuencia en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y esto no es personal. Porque como Jonás, muchas veces que uno anda en desobediencia y esté en medio de una consecuencia, en un juicio de Dios. Puede traer, glor a Dios para siempre, un juicio también a los que están en nuestro alrededor. Como en ese momento era los que estaban en la barca. Si Jonás no se hubiese levantado y se hubiese tirado al agua, todos iban a perecer. Por causa de un hombre que había desobedecido a Dios. A su nombre. Cristo vive. Por eso tenga cuidado hermanos con la desobediencia porque es peligrosa. Aleluya. Y Dios no juega. Bendito sea el Señor. Dios es celoso. Aleluya. Él es amor. Él es compasivo. Sí, amén. Él es misericordioso. Pero Él no quiere que usted juegue con Él, con su misericordia, con su amor. Porque Él sí que fue lo que consume hermano. Aleluya. El diablo anda como un león. Aleluya. Pero el Señor es el león de la tribu de Judá. Aleluya. Bendito sea el Señor. Uno de los Salmos, el capítulo 115, si mal no recuerdo, 114, dice la palabra que viste, Omar, que huiste y tú, Jordán, que te volviste atrás. A la presencia del Dios de Jacó, tiembla en la tierra, dice la Biblia. Mire, si no es poderoso nuestro Señor Jesús. Aleluya. Dice que es Él el que convirtió la peña en estanque de agua y el estanque de agua a la roca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Entonces llega el momento en nuestra vida, lo da Dios para siempre, en la cual viene este desánimo en nuestro corazón. Dios. Bendito sea el Señor. Y esto le abre las puertas a muchas cosas, como decía. Lo da Dios para siempre. Pero como decía, es necesario que vengan tropiezos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Dios. Aleluya. De nuestro lado no está cualquier persona, hermano. El Dios del cual nosotros servimos, bendito sea el Señor, venció el mundo. Exponiéndose delante de las potencias de aquel pueblo, de aquel tiempo, clavándose en una cruz. Aleluya. Él cedió su vida. Nadie podía quitarle la vida a Cristo. Bendito sea el Señor. Sino que Él la dio de Él mismo. Lo da Dios para siempre a su nombre. A Él le plació de esta manera. ¿Por qué? Porque te amó. Porque sabía que un día te ibas a volver a encontrar en la condición en la cual hoy te encuentras. Desanimado. Angustiado. Afligido. Tantas cosas que pasan por nuestra mente. Glorio a Dios para siempre. En la cual muchas veces, hermano, con nuestros hermanos hemos estado predicando en la calle. Y hemos visto muchas cosas. Glorio a Dios para siempre. En la cual hemos visto pastores, hemos visto diáconos, hemos visto, glorio a Dios para siempre, coristas. En una situación fea, hermano, con alcohol, con drogas. Glorio a Dios para siempre. En sus vidas. Desechados, podríamos decir. Por el hombre. Por ellos mismos. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Por eso dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Glorio a Dios para siempre. No hay que jactarse. Glorio a Dios de estar en cuatro paredes. Glorio a Dios para siempre. No hay que jactarse. Bendito sea el Señor. De lo que pasa dentro de la iglesia muchas veces. Porque por ahí vendemos tanta hora dentro de la iglesia. Que nos olvidamos de los actos que realmente anhela a Dios que hagamos. Como ser servicial. Como amar a nuestros prójimos. Glorio a Dios para siempre. Como ir a visitar a los presos. Como ir a visitar a los enfermos. Bendito sea el Señor. ¿Y quién hace eso en estos tiempos? Glorio a Dios para siempre. Bienvenido hermano. Que les bendiga. Pero es necesario. Glorio a Dios para siempre. Glorio a Dios para siempre. Que estas cosas acontezcan. Para que nosotros los que servimos a Dios. Los que nos esforzamos. Glorio a Dios para entrar. Glorio a Dios un día a la puerta. Glorio a Dios para siempre. Así donde como ha expresado nuestro hermano Felipe. Donde el Señor un día nos dirá. Muy bien. Si es fiel. Si en lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Nos demos cuenta de estas cosas. ¿Para qué? Para advertir a la iglesia. Que se esfuerce. No importa hermano si estas solo. No importa si se siente solo. Si no hay nadie a su lado. Porque va a llegar un momento. En el cual glorio a Dios para siempre. El matrimonio. En ejemplo. Nuestro hermano Carlos. Va a necesitar de su esposa. Y su esposa no va a estar. Pero ahí mi hermano Carlos se va a dar cuenta. Que va a estar aquel. Que nunca abandona. Que nunca deja solo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ahí nos damos cuenta. De la fidelidad que tiene Dios. Para con la iglesia. En que nosotros podemos. Enojarnos un día. Con Dios. Porque muchas veces nos enojamos con el hombre. Y dejamos a Dios. Como si Dios tuviese la culpa. Hermano. Aleluya. Y no es así. Bendito sea el Señor. Pero. Aunque nos enojemos con Dios. Pantiemos la Biblia. Gloria a Dios. Cerremos las puertas.